Este programa es presentado por MiPapaya.com La forma más rápida, fácil y segura de enviar dinero Easy Car Entras caminando y sales manejando Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado Duélale a quien le duela Hola que tal amigas y amigos Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV El canal que está donde tú estés El canal de los venezolanos en el mundo Y a todo el equipo técnico y profesional El madrugador de su EBTV Hoy lunes 5 de diciembre de 2022 Está dispuesto antes que nada A la cortesía, al cariño, a la solidaridad A la familiaridad de siempre Que viene por la vía de los buenos días Un, dos, tres Buenos días Cuckelboy, Cuckelboy Buenos días Cuckelboy, buenos días Buenos días Cuckelboy Yo no sé qué les pasó ayer Señora, piedad ni usted Ni usted gritó Ah, no, qué barbaridad Mira, provoca casi Provoca casi Es repetir la cosa Vamos a ver A la una, a la dos, a la tres Buenos días Buenos días Llegaron Ahí están Epa, y tal día como hoy Como quiera que apenas les duró una semana Lo de el acuerdo y la negociación Y me refiero al régimen dictador, ¿no? Yo no estoy haciendo que les duró una semana A los de la plataforma unitaria, no Al régimen dictatorial Les duró una semana La buena cara frente a la comunidad internacional Ya vamos a hablar de eso, porque si hablo de buena cara y de mala cara Y de cualquier tipo de cara Siempre, al mal tiempo, al buen tiempo, en todo tiempo My Globe Y ya estamos a 5 de diciembre Comienzan las reuniones, se los he dicho Así que 305-220-7269 Para que la gente de My Globe se ocupe de bien colocarlo Frente a todos los retos, todos los compromisos, ya lo saben My Globe Les decía que ha habido, pasó apenas que una semana Y en una semana han hecho y deshecho Particularmente el dictador Nicolás Maduro Primero, frente a la prensa internacional Tergiversó todo lo que tiene que ver Con los famosos 3 mil millones de dólares Que no sabemos si van a ser más o van a ser menos O no serán, como quiera que se sigan comportando de esta manera O no serán Las recuperaciones, las inversiones Que a todas luces tampoco iban a paliar de inmediato La grave crisis humanitaria por la que se clama mayoritariamente Un cambio en Venezuela Y por lo que el mundo entero Está viendo que ocurre Sobre todo cuando desde Venezuela Se financiaron proyectos Que han ido pues a agravar muchísimo más La situación en Cuba, en Nicaragua En otras partes más Una semana les duró Tergiversó lo del acuerdo social Luego Vino por la vía del chantaje Diciendo que las elecciones libres serán posibles Solamente si levantan todas las sanciones Y luego Se hicieron los locos Se desentendieron Dijeron que aquella delegación Con la que se reunieron en México Una delegación pequeñita Que apenas representa algo así como un 20% De las votaciones de la oposición Y ya incluso tuvieron su primer zarado en Miraflores Con los que ellos consideran Si son los auténticos Es decir, los amigos Los vendidos Los comprados por ellos Mejor dicho Bueno, amigas y amigos Y hay De este fin de semana Una comunicación De los delegados De la plataforma unitaria Que es un jalonazo Un corrientazo Es una buena noticia Es una buena señal Porque antes El silencio Siempre ha sido Una cosa Deleznable ¿No? Hemos nosotros Criticado el silencio Como la peor De las políticas Comunicacionales Que pueda haber Y en esta oportunidad Han emitido un comunicado Además diciendo Eres un mentiroso Estás tergiversando Estás haciéndote loco Te quieres escapar De los compromisos Allá la Comunidad Internacional Ahora La Unión Europea Particularmente La Casa Blanca Con lo que va a hacer Quiero comenzar Amigas y amigos Con un hilo Además que ha sido Muy polémico De nuestro colega Periodista Pedro Pablo Peñalosa Defendiendo el tema De la negociación Frente a Las feroces Críticas Que ha habido Durante los últimos días En el sentido De que primero Aquellos delegados No representan A nadie O por lo menos No representan A todos los opositores Y el despellejamiento Que por vía de acusaciones De corrupción Tuvo lugar y tiempo En Venezuela Durante los últimos meses Al final del día Terminó Logrando La maravillosa Y desgraciada Conquista De que nadie Crea en nadie En un momento En que debería haber Apasionamiento Credibilidad Seguimiento A un proyecto A una posibilidad A seguir en la lucha Vamos a ver ese tweet Amigas y amigos Con eso vamos a comenzar El programa del día de hoy Y ustedes Síganme en la lectura Disparan contra la negociación En México Pero su objetivo es otro Los que disparan Contra la negociación En México Dice Pedro Pablo Detrás de no pocas De las críticas Contra el acuerdo social Suscrito hace una semana Se esconde la intención De debilitar Aún más Porque él dice Que debilitaron A la plataforma unitaria Los que disparan Contra la negociación A la delegación De la oposición No es lo que se firma Sino quien lo firma Dice Pedro Pablo Peñalosa No son tanto Los 3 mil millones La participación De la ONU La revisión De las sanciones O la licencia De Chevron El tema es que El avance De la negociación Le levanta el perfil A la plataforma unitaria Eso inquieta A Maduro Pero también A radicales Moderados Y moderadísimos Me gustaría Que él le pusiera Nombre y apellido A radicales Moderados Moderadísimos Dos puntos Haznos la lista Pedro Pablo Hable sin medias tintas Por favor En este caso En dos platos Dice Pedro Pablo Peñalosa Cuestionan México Porque no son ellos Los que están sentados allí Sectores radicales Fustigan el proceso Y afirman Que todo sería distinto Si ellos estuvieran al frente Dicen tener la fórmula Obviamente secreta Para lograr La rendición del régimen También dice Pedro Pablo Peñalosa Moderados y moderadísimos Exigían negociar con Maduro Por el bien del pueblo Y ahora que la plataforma Lo hace Y suscribe un acuerdo social La atacan Porque no lo hizo antes Disminuyen lo alcanzado Y denuncian indignados Que la plataforma Pretende Liderar A la oposición Seguimos 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 Y en ese último punto Se resume todo Dice Triple P Se lanzan contra la negociación Porque con ella La plataforma retoma protagonismo La preocupación Es compartida por Maduro Quien subraya Permanentemente La existencia de oposiciones Y ya anuncia Gustoso Que conversará Con todas Ya empezó Pedro Pablo Peñalosa Dice Para mirar La credibilidad De la delegación opositora Señalan por ejemplo Que el acuerdo firmado Olvidó a los presos políticos Crítica malintencionada Juzga a él Pues se sabía Que la reactivación Del proceso Pasaría por un acuerdo social Que no es el fin Sino el punto de partida Y Triple P Dice Para retomar el diálogo Igualmente Le cargaron la mano A la oposición Por la inclusión De la señora Saab En la delegación roja Claro Que puede tomarse Como una provocación Pero debe recordarse Que la obsesión Por la composición De las delegaciones Es un tema del chavismo Esa es una excusa Que ha usado Maduro Para obstaculizar el proceso Maduro fue quien habló De reformateo De incluir a otras personas En la delegación opositora Etcétera Para la oposición El tema relevante Es la agenda Que busca la transición No quienes debatirán La agenda Además Los miembros De la delegación Dice Pedro Pablo Peña Loza Del chavismo No tienen poder de decisión Allí quien tiene la palabra Es Maduro Y sus más cercanos En el cogollo Si se firma o no Un acuerdo satisfactorio Para el país Que quiere democracia Y prosperidad No será por la señora Saab Tras invertir tanto Para dividir y aniquilar A sus adversarios Dice Triple P Maduro es el primer interesado En montar tantas mesas Como sea posible No obstante Ninguna otra Le dará 3 mil millones Ni abrirá el camino Para elecciones libres De sanciones O conseguir el reconocimiento Esto Por cierto No responde A la fuerza De la plataforma El desbalance De la negociación Es total Pero México Cuenta con el respaldo De la comunidad internacional Que avala ese proceso Así sea para notariar Los acuerdos A los que lleguen Con el régimen Y lo leo hasta ahí Porque es algo más largo El hilo Del tuit De Pedro Pablo Peñalosa Así sea para notariar Dice él Lo que se acuerde En México Y por lo que estamos viendo Por lo que estamos viendo Yo creo que Que prácticamente No van a notariar Sino lo que Se dijeron Por ejemplo Gerardo Bly Y Jorge Rodríguez En París Y luego lo que Hayan conversado Los restantes Integrantes De las delegaciones De la dictadura De la plataforma Unitaria La semana pasada O el fin de semana Antepasado En México Porque ya Parece que Maduro Vino por las mismas En las que Una figura como Del Cieloína Rodríguez Ha sido fundamental Para absorber A ciertos personajes Que antes eran de la oposición Y hacer ahora Tratar de hacer ahora Vamos a ver quienes brincan Por esta Por este expediente Tratar de hacer ahora Lo mismo que sucedió En el año 2019 Que no se nos olviden las cosas Porque es un pecado Cuando en el año 2019 Estaba montada La mesa de negociación De Barbados A instancias Del reino de Noruega También Recuérdenlo Se creó aquello Denominado La mesita Se nos olvida Y es exactamente El mismo cuento Carentes de toda creatividad Con el que están Defraudando ya Algo Que ni siquiera Había tenido tiempo De despertar Tantito así De emoción Entre la colectividad Y quizás estoy cometiendo El pecado De la generalización Así las cosas Amigas y amigos Revisamos por ejemplo Que está pasando Entre los aliados Mientras en Venezuela Siguen Defraudando Cualquier posibilidad Pacífica De salir adelante Cyber Cuba Por ejemplo Nos dice Amnistía Internacional Pronostica panorama Aterrador Con nuevo Código penal Cubano Y es que la vía Del terror Parece ser Cerradas todas Las compuertas A la paz Y a las elecciones La vía Que Como que viene También para Venezuela La nueva ley Penal Del código penal Cubano Será usada Contra activistas Opositores Y periodistas Independientes Todos son De la misma Fórmula Está la ley Contra el odio En Venezuela Y cosas por el estilo Y también la reforma Al código penal Amnistía Internacional Pronosticó Un panorama Aterrador A partir de 2023 Por el incremento De la represión Contra activistas Opositores Y periodistas Independientes Tras la entrada En vigor Esta semana Del nuevo Código penal En Cuba En diario Las Américas Respecto De esto Que es promesa De más Sangre Golpe Patada Garrotazo Tortura Y encarcelamiento Se nos recuerda Que Cuba Está entre los países Más corruptos Del mundo Venezuela también El índice El índice De percepción De corrupción En el mundo Se ha basado En una encuesta Ciudadanos De cada país Análisis De expertos Reporta Cubanet Para el año 2021 Cuba Ocupaba El puesto 64 De 180 Países Analizados Y un porcentaje De 46% En el índice De corrupción Una cifra Conformada A partir de los datos Que ofrecen Los funcionarios De la cleptocracia Comunista A todos los organismos Internacionales La Contraloría De la República Rendirá cuentas Al Parlamento Cubano El próximo 12 De diciembre Por tal motivo El sitio Del Parlamento Publicó El informe Que ofrece Constancia Del trabajo De dicho Organismo Pero Las otras Encuestas Que se han Realizado Dan cuenta De que Es Cuba Y en todos Los órdenes Uno de los países Más corruptos Del mundo Corrupción Violencia Terror Fraude Frente a los compromisos Contraídos en México Se unen Cuba Nicaragua Y Venezuela Y alguien Se supone Les tendrá que poner coto Dice uno o no Vamos a la pausa Amigas y amigos Esto ha sido Apenas El anticipo De la entrevista No se muevan de ahí Duélale A quien duela Nicaragua S Gracias.